Karen Mailín Molina Zuluaga es una joven deportista de nuestro municipio que nos ha representado en diferentes certámenes a nivel departamental, nacional e internacional y gracias a su entrega al deporte y estos buenos resultados decidió inscribirse al reality desafío de Vox 2 en donde espera avanzar hasta la fase final de la convocatoria Me inscribí al desafío de Vox 2, tengo esa iniciativa desde hace muchos años siempre he querido participar, siempre me he emocionado mucho cuando lo veo pues por la televisión y estoy muy emocionada porque ojalá pase Primero a uno le indican pues un formulario y le indican varias preguntas donde tienes que llenar, primero si eres alérgica a varias cosas, si tienes operaciones si tienes resultados deportivos, si ha representado Antioquia, si ha representado Colombia y son toda una variedad de preguntas que creo que son los filtros que son los que se tienen que pasar y ya por último varias fotos de los resultados obtenidos y el vídeo mostrando por qué merezco estar en el desafío Yo creo que merezco estar en el desafío porque pues yo lo he mostrado mucho con mi deporte me gusta mucho esforzarme, me gusta mucho superarme, llegar al máximo de lo que puedo dar y no eso porque con mi entrega a mi deporte yo ya sé que merezco estar allá Bueno les invito a todos a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como maili212 en el perfil de Instagram está el link para el vídeo para darle más vistas y nada los espero por allá para que me apoyen mucho y esperemos pasar Otro de los jóvenes deportistas de nuestro municipio que se inscribió fue Jeiner Porras Zuluaga quien también es amante al deporte y ha participado en competencias en las cuales ha logrado grandes resultados Hola mi nombre es Jeiner Porras, un saludo cordial para toda la comunidad guatapense esta vez diriéndome a ustedes para hacerles una invitación de que nos sigan en nuestras redes en YouTube, en Instagram, en Facebook desde allí nos van a apoyar con sus me gusta, compartiendo nuestros vídeos en este caso nos estamos presentando al desafío entonces para que contemos con su apoyo muchas gracias, un saludo para todos Se invita a la comunidad del municipio a buscar los vídeos de las convocatorias y apoyar a estos jóvenes que quieren dejar en alto el nombre del municipio